Oye Chamba, si la ves por ahí dile, qué suerte con ella, ¿viene? Aquí llego en punta, con chapeta superestar, y se va a pegar ¿A dónde quedó la promesa, que me insistía que nunca me ibas a olvidar? Creo que se la llevo el viento, como nube pasajera, que después de llover se va Creo que se la llevo el viento, como nube pasajera, que después de llover se va Si te vas, que te vaya bien Buscaré quien te reemplace, quien ocupe tu lugar Si te vas, que te vaya bien Buscaré quien te reemplace, quien ocupe tu lugar No hay documento firmado, ni ningún decreto, que por ley nos una A ti y a mi, dicen que donde hubo fuego, cenizas quedan, aquí no quedo nada Te voy a olvidar, te voy a reemplazar Te voy a olvidar, te voy a reemplazar, te voy a olvidar Este beso, porque sentimiento es agitar Te voy a sacar de mi mente, y te voy a demostrar Que ahora mandoso yo, tengo la vara, te voy a dar con ella, pa' que aprendas a afinar Te voy a dar con ella, pa' que aprendas a afinar Si te vas, que te vaya bien Buscaré quien te reemplace, quien ocupe tu lugar Sin ti si puedo estar, sin ti si puedo vivir Sin ti si puedo estar, sin ti si puedo vivir Una que viene, otra que va, una que viene, otra que va Y ahora viene el busto y viene pegado, con la rosca y este enroscado Viene el busto y viene pegado, con la rosca y este enroscado Suerte, suerte, buscaré quien te reemplace Suerte, suerte, buscaré quien te reemplace Jimmy Blanco, el fin se alejó Si te vas, que te vaya bien Buscaré quien te reemplace, quien ocupe tu lugar Y lo sepa apreciar Suerte, suerte, buscaré quien te reemplace Suerte, suerte, buscaré quien te reemplace Sin ti si puedo estar, sin ti si puedo vivir Una que viene, otra que va, una que viene, otra que va